Es importante que venga la gente y participe y se entere de estas cosas que se están haciendo, que me parece que son fantásticas. Y los chiquilines también, ahora nomás estaban con educación sexual, los de los más grandecitos, los chiquitos con el bucal, con la higiene bucal. Y está bueno. Y el municipio, como siempre, participando, colaborando. Y bueno, en eso estamos, siempre a la orden y que, bueno, esperemos que a todos les guste y sea una linda jornada para todos. Mucha gente se ha acercado, más allá del entorno de la escuela. Sí, sí, ha venido mucha gente de todos lados y están operando a los perros. Y sí, sí, hay mucha actividad. Está lindo, sí. Sí, está bueno. Es importante acercar estas actividades, ¿no? Para que no tenga que la gente trasladarse, digamos, a otros lugares. Bueno, yo creo que es importante, digo, bajar a la comunidad, todo lo que son políticas de Estado, que muchas veces la gente no conoce. Yo estuve ahí en la charla sobre el tema de los usuarios de ACE y había un gran desconocimiento de los derechos, como decir, que tiene el usuario y que al hacer efectivo esos derechos ayuda a mejorar lo que son las prestaciones de salud. Bueno, y así como estaban los de ACE, como decía Rosita, está el tema de las castraciones de ozonosis, digo, con toda la política de ozonosis hacia la protección de la salud de la gente. Es decir, que hacer aterrizar en los lugares lo que son políticas de Estado, yo creo que ayuda a mejorar la calidad de vida de la gente y a que la gente conozca lo que se está desarrollando, vamos a decir, en este caso concreto, vinculado a la salud. Bueno, y nosotros acá, un poco poniéndonos a disposición de la gente en lo que podamos ser útiles. Porque de alguna forma, bueno, el municipio colabora, ¿no?, con lo que es la iniciativa de la Dirección de Salud y demás. Sí, por supuesto, siempre está colaborando y siempre trabajamos con Víctor, no solo en esto, sino en cantidad de cosas que se hacen en el año. Y bueno, y siempre colaborando, sí, el municipio, por supuesto, cuando nos llaman, ahora Sergio está de licencia, por eso vino un ratito y se fue, pero está, quedamos nosotros representando el municipio. También, bueno, va a estar en Quillú, ¿no?, dentro de pocos días, la ronda rural. Entonces, de abril, ¿en qué escuela es? 77. 77. 77, de Quillú, sí. 77. 77. 77. 80.